Yeah, Simón perros, pinches calles, desde los cerros, representando Que onda carnal, siempre presentes el chen y el chap Dando control en tierra y libertad, padro macizo de pura lealtad Engendrado por el pinche mal, hasta el final, no representa la hermandad Pura verdad, del compa chap, mucho respeto y mucha humildad Que onda carnal, siempre presentes el chen y el chap Dando control en tierra y libertad, padro macizo de pura lealtad Engendrado por el pinche mal, hasta el final, no representa la hermandad Pura verdad, del compa chap, mucho respeto y mucha humildad Rodeado de varios carnales, otros allá en los penales Hemos estado presentes hasta en funerales de gente que nació pa' jamás quebrarse Pero tuvieron que adelantarse, mi primo el piris que en paz descanse Un bandidote que no daba chante, recordado por darle pa'lante Como maleante, en todas las broncas presente, alocado de la pinche mente Así se le recuerda, que pa' los trompos siempre fue la cuerda Por el callello y el chagoya, enciendan un porro más Púmele más, un porro más Púmele más Recordando a carnales que nunca dieron patas Como el bander y el serrupe, nadie les iba a contar De cómo hacer las cosas en las calles, la maldad Como el alito, siempre viene al tiro pa' lo que hay El payos y el mudo, mis respetos para el fito También está el cherry, fue de los más aguerridos Por ellos esta dedicación les escribo De parte del chat, de tierra y libertad Zumbando bien macizos, nadie lo puede frenar No abandonamos a la familia y carnal Un saludo hasta el cielo, pa'l compadre Gotis Lo quebraron porque la malandres no era un hobby Como el bodoque, eran carnales bien macizos Repartiendo el veneno pa' las calles nocivos Mis respetos, pa' todos los finatos Ya saben qué onda perros, no los hemos olvidado Una mención a todos los de antaño Ese es mi gar, ese es mi caché carnal Ese es mi yona y el cerillo que hubo el champ Guardaron la línea, tenían pa' más Y guachen perracos, los que están encanados Sea como sea, de rato nos topamos Ese es mi Rocky, ese es mi coye Pap de coraza pa' todos los montes Ese es Mike, ese es mi gordo Ese es mi yanka, el Fide y el Iván Aguanten la cana, de rato le caen Ya saben que acá estamos al tiro Pa' lo que sea, también mi carnal Conoces al vico prendido y letal De sangre rifando en tierras gabachas Está conocido en todos San Pedro Y Té Libertad Ya saben, puro pa' arriba Aquí con el Junior fumando y guachando la esquina Saludos pa'l mayo que siempre anda a pilas Saludos pa'l mayo que siempre anda a pilas Simón, zumbando bien macizo perros Puro bajo perfil de las calles Ese es chap, ese es mi Chen, tierra y libertad Muerte Rey, Nuevo León, putos Aferrados en el jale Puro pa' arriba Que onda carnal Siempre presentes el Chen y el Chap Dando control en tierra y libertad Padro macizo de pura lealtad Engendrado por el pinche mal Hasta el final Nos representa la hermandad Pura verdad De compa Chap Mucho respeto y mucha humildad Que onda carnal Siempre presentes el Chen y el Chap Dando control en tierra y libertad Padro macizo de pura lealtad Engendrado por el pinche mal Hasta el final Nos representa la hermandad Pura verdad De compa Chap Mucho respeto y mucha humildad